parece ser que esa cruz de madera la colocaron en 2012 en sustitución de una cabida muy deteriorada y a los poquitos metros de la cruz no más de 100 metros ya se ven asomar los tejados del ganso la siguiente localidad si estos son los bares en los que yo tenía pensado comer pues ya si eso a lo mejor no como por favor qué graciosa la iglesia de este pueblo iglesia de santiago está como a montoncisco verdad qué me ha dicho un muchacho ahí que va en bici que aquí hay una especie como de tienda que me den algo hecho habrá cocido maragato ahí en la tienda el caso es que no tengo mucha hambre porque vengo todo el camino comiendo es como para hacer la parada la parada de comer aunque como a poco me entiendo lo que quiero decir estoy haciendo lo que es autodenominado la parada de las frutas el camino es para allá pero voy a pasar a la iglesia que por ahí hay una fuente la voy a necesitar son 7 kilómetros aquí bajo el sol mira que rincón 5 más fresquito tenía ahí la iglesia en la entrada qué bonita y aquí está la fuente es que ya más fresquito que esto yo no sé parece mal a mí no a vaca a ver cuánto tiempo aguanta un 7 kilómetros nada más y nada menos porque esta carretera súper mona y y y y y y y y y Yo no sé si es porque voy en refrescado por todos lados, pero juraría que el sol de aquí de León es un poquito más benévolo que el sol del resto de Castilla y León. Mira este tramo que gracioso, aunque sea al lado de una carretera, pero es como dentro de un bosque en realidad. Como un bosque, pero que no da sombra, porque por la posición del sol y de los árboles, la sombra aquí ni se huele. Oye, a veces no hay de esto que indiquen los kilómetros y otras veces estás a cada kilómetro. Pues lo mismo que el kilómetro anterior, menos uno. No, digo yo. Y pasado el río, nos metemos por esta senda que discurre por medio de un rebollar. ¿Os acordáis cuando os hablé del rebollo o Quercus pirenaica que había en los montes de Ocas? Pues aquí en los montes de Ganso también tenemos rebollos. Lo que no os llegué a enseñar son las hojas que son como blanquecinas. A ver si encuentro uno que se vea bien, que yo lo enseño. Les voy a enseñar una cosa que me va a hacer muy feliz. Una nube que va a tapar el sol un ratito. Y así es este tramo. La subida y las cruzcitas en la verja. Creo que es aquello del fondo. Pues yo diría que eso ya es rabanal del camino. Son las cinco menos cinco. Hoy me he colado un poquito. Es cierto. En fin, hay días así. Este pueblo tiene pinta de que va a ser muy bonito. Les voy a enseñar las vistas. No, que toda esa casa, el bar y la ermita, eso era el preludio. Aquí empieza el pueblo. Mira. De ahí venimos y para allí vamos. Pero no por la carretera. Por la senda. El camino de Santiago. Y aquí tenemos la ermita de San José. Que está abierta. Se podría decir que está abierta a media. Pero a mí me vale porque así la veo. Y además hace fresquito aquí dentro. Y esta de aquí es la iglesia de Santa María. Y yo me di la vuelta porque mi albergue está como bajando para abajo, como para la carretera. Y aquí hay un monasterio benedictino. Pues mira que guay. Este pueblo es muy bonito también. He hecho bien en el Egilo como final de etapa. Este es el mío, Nuestra Señora del Pilar. Así es la parte de las camas. Oh sí, gente. Una poquita. Y estas son las zonas comunes. Ahí está el patio, que es muy chulo. Y esta es la cocina. ¿Te miras cuánta luz? Qué barbaridad. Hoy enseñó el patio. Son dos patios en realidad. Nos vamos a la tienda de compra. Para el desayuno de mañana. Porque la cena de esta noche me merezco una cena de restaurante. Bueno, de menú, vamos. Mira que pillarico. Oye, que me dicen que a las 7 hay canto gregoriano en la iglesia. A las 7. Allí estoy yo, escuchando los cantos gregorianos. Pues lo de siempre. Fruta para desayunar, chocolate, queso y pan. Así es que no puedo hacerme ni siquiera un revuelto de verduras, ni de nada. Porque no se pueden utilizar las sartenes, ni los huevos, ni nada. Oye, que ya han pasado dos. Yo les estoy saludando. A veces van a ser de clausura y yo aquí rompiéndole su esquema. Pues acabo de recibir la bendición del peregrino y antes una misa en latín y con canto gregoriano. Todo eso. La verdad es que ha sido potente. Me ha gustado. Y aquí voy a cenar. Por favor. Aquí todo es precioso. Nos lavamos los dientes, nos echamos la crema y a la comida.